That's right, that's right Jacky Man el hombre del gran buloba Se'a burlado toda la gente después de ti Yo no me llamo de la casa Toda la gente después de salvo de hueco rito Deje ver las manos en el aire Ya no se ve la iglesia Ok, sing it on With my son, chan, si no, son Jacky Man es fila, fila Te rompo en fila Pongo pa' tu mente y le pongo las pilas No llamo ni traigo, no corro por batería Yo fui de esa gente que van a siempre la guía Después que saluda ellos se quitan la vida Si alguien te acompaña casi yo no discrimina Se andan nebuliando y nunca te identifica Saben que a ser yo no está bien, bien yo guardia Salen de azotea, quizás de la zona Y miras de la cueva, saben con ropla bala Con 23 el calibre de la ACA Te da sangre fría, quizás quema ropa Y después tú lloras y corriendo a tu mamá Pero tu mamá segura te lo advertía Que no nace acaso de lo que ella te decía Me tremo en el ritmo, quizás saca pena Y le cuento al corillo que son de la pelea Ellos son mis socios, el inglés solo fue la Quila, quila, Jacky Man es fila Eso te lo digo cuando me tremo en esta rima Solo a mi diapso es el único dolor rodilla Pero al enemigo Jacky Man sí la fría Un saludo al corillo de Carolina En la vida Jacky Man llena la experiencia El que se pasó mira jackeando en la esquina Comentan todas las calles Jacky Luciano es el bad boy, quila Comentan todas las calles Jacky Luciano es el bad boy, quila Mi sistema es un dilema que se compone De varias artes y moñas para que lo que me tiren no me incomode Yo no tengo tiempo para que ahora es envidia o hipocresía Esta ignorancia no penetra en mi vida No flamé en la escena Mis amigos te matan No te aconsejo que siga siendo amigas Amigos del mundo se encuentran como usted tiene ahora parece No puesta solo tu camina ninguno aparece Ahora esta Jacky reaparece Con una nueva forma Tu seguro te asombras Riesga tu conmigo porque tengo yo el puloba Y un acto hay que atarse mentira no se por qué Team Marine me lo vive Luciano, Jacky seguro le demostraré Que este nuevo estilo ahora lo implantaré Comentan todas las calles Jacky Luciano es el bad boy, quila Comentan en las calles Jacky Luciano, Jacky Man es el bad boy, quila Yo, yo Mi que desea que pegueo, Jacky Man es su destino Compra tu gaba, eres mi difunto Al que pegueo, Jacky Man lo decidió Compra tu gaba, eres mi difunto Yo, mi que desea Un saludo a la gente de Guataúba Jacky Man representando este año Choro Puerto Rico levanta la mano porque Jacky Man es el El ni siquiera es tuve en el hip hop Yo.. Guataú statico STYLE SUSCRÍTTO EMOTION buro HIRO STYLE SHUT maps PREécIMATO